El coleccionista de Multiversos El coleccionista de Multiversos El coleccionista de Multiversos Tenemos a nuestro amigo Protagonista del vídeo Y luego a las siguientes Figuras que componen la Wave Seguramente Vengan todas al canal Y las podamos ver Lo único que no sé cuándo Porque está el tema de los envíos un poco raruno Bastante raruno No me está haciendo mucha gracia Algunos envíos que me están llegando muy tarde Y bueno pues Está lo del coronavirus un poco pesado Luego por aquí Nada por aquí Vale Aquí el logo de la DC Collectibles Aquí tenemos El logo de Sinestro Vale De la Sinestro Corp Y por debajo Nada Los avisos y demás Vamos a desempaquetarlo Y vamos a ver la figura En su máximo esplendor Pues empezamos a hablar De esta maravillosa figura Del precio Ya sabéis que me gusta empezar Por el precio Para que sepáis vosotros Si vais a ir a por esta figura O no directamente Y ya está Y ya otra cosa He de decir Que yo la he encontrado Súper, súper, súper Bien de precio en Amazon Está por unos 17 euros O algo así No sé si ya quedarán Algunas unidades Habrán acabado O qué ha pasado Pero si sois rápidos Yo os buscaré el link Os lo intentaré poner En la descripción del vídeo Y ahí lo tenéis Como habéis visto Pues viene sin Ningún tipo de Accesorios Pero La figura en sí Es brutal Vamos a empezar Con el tema De la pintura Y El esculpido Porque Creo que es Una auténtica Burrada Lo que han hecho Los de DC Collectibles Con esta figura Vamos a ver De cerca A ver si podemos verlo De cerca Aquí, fijaos Fijaos la cara De Sinestro Sinestro Fijaos Es impresionante La expresión De su cara La cabeza Creo que tiene Unas proporciones Muy buenas Han cogido La esencia Perfectamente De la figura Fijaros El peinado Qué bien está Realizado Pintado No hay Una gota De pintura Fuera De donde Tiene que estar Las orejas Picudas Espectacularmente Bien Definidas Las arrugas Por aquí Como podéis ver Tiene un pelín De color Rosado Más oscuro Que hace Que se marquen Un poquito más Las cejas Los ojos Bueno Los ojos Son impresionantemente Amarillos Y dan un mal rollo Que no veas El bigote Los dientes Bien pintados Bien marcados El cuello El cuello Esto no es relieve Es simplemente pintado Pero está tan bien hecho Que te da igual O sea Está súper bien hecho Sobre todo Para una figura Tan económica Como esta Es increíble La espalda Bueno Aquí hay algún tip Aquí hay alguna Aquí ya han metido Un poco la pata ¿Vale? Pero bueno Es que estamos hablando De 17 euros Es increíble A mí me parece Simplemente Impresionante Las manos Fijaros en las manos Los detalles de las manos A ver si puedo Enfocar bien las manos A ver si me deja O simplemente Está enfocando la cara Ha visto la cara Vamos a ponerla así Directamente A ver si la enfoca bien La manita No le da la gana Ahora Fijaos en las manos ¿Vale? La forma de las manos Como si estuviera sujetando algo O en plan maligno Simplemente Ahí ¿Sabes? Ese tipo de maldad Ahí estamos Los músculos De los antebrazos Perfectamente marcados Es impresionante Impresionante El trabajo La verdad Que cada vez Me gusta más Esta línea Para mí Es que es brutal En DC Creo que es lo mejor Que hay Hubo las DC icons Pero son más pequeñitas Está muy bien Pero ya os he enseñado Alguna Pero bueno Aquí otra vez Fallo de pintura Pero bueno El sello De Sinestro Corp Muy bien Realizado Aquí tenemos El anillo de poder A ver si el anillo de poder Lo puedo captar bien Ahí está Perfectamente No sé si lo puedo coger Tan cerca Ahí está Fijaos Que bien está hecho Espectacular El pecho Con El logo También Impresionante Bien marcado Aquí La pintura amarilla Y la negra Perfectamente delimitadas Aquí sí que no ha habido ningún fallo En el pecho En la zona Delantera ¿Vale? Seguimos con la pintura ¿Vale? En realidad El mismo Molde que hemos visto En Red Hood Está aquí ¿Vale? Lo único que Bueno Pues la pintura Hace un trabajo maravilloso La cara Y el esculpido de la misma Es increíble Fijaos el culillo Como se le ve La marca Como se le marca Es increíble Que bueno La pierna Efectivamente Estamos Los pies Las botitas amarillas Aquí la delimitación De lo que sería La bota pintada También muy bien Muy bien Muy bien Estoy encantado Maravilloso Maravilloso Bueno Vamos a pasar ahora A lo que serían Las articulaciones Y vamos a empezar Por la cocorota Por la cabeza Vamos a ver Qué tal anda De movimiento De cabeza Bueno 360 grados Muy bien Vamos a mirar A ver para arriba Hasta cuánto llega Pues va a llegar hasta ahí Bien Bien Yo creo que bien No hace falta más O incluso Espérate Vamos a ver ¿Puedo forzarla un poquito más? Quizás 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 Hasta ahí Maravilloso Sí Bien 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 Para hacer la cara Sin esto está muy bien Y hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo No tiene mucho La verdad Hacia abajo Uh ¿Qué ha pasado aquí? Hacia abajo Casi nada Hacia abajo Casi nada O está muy duro A ver Vamos a ver el pec Intentar quitar la cabeza No sale No sale No sale Ahí está Vale Vale Es que está aquí un poco Sí que debería bajar ¿Vale? Lo único que está Un poco duro Voy a tener que utilizar Porque se llevaba esta pintura De aquí dentro Voy a tener que utilizar calor ¿Vale? Para no cargármelo Entonces O quitar un poquito Con el dedo Porque Sí que sube y baja más ¿Vale? Sí que sube y baja Mucho más Pero Está totalmente bloqueado No sé por qué Pero bueno Eso ya lo intentaré Fuera de cámara Y os enseñaré fotos en Instagram Por cierto Seguidme en Instagram Porque en Instagram Subo un montón de cositas Vale Lo que son los brazos Vamos a ver Hombro Subiendo hasta aquí Es decir 90 grados Perfectamente Giramos En El bíceps Perfectamente Brazo Arriba Doble articulación Fijaos La postura de estoy cachas La hace perfectamente Incluso Pues la muñeca Ayuda a hacer eso ¿Veis? Como la muñeca Perfectamente Incluso para atrás Muy bien Giro De 360 grados también ¿Vale? Perfecto En el antebrazo No hay ¿Vale? Antebrazo no hay Pero bueno Hay muñeca Que con eso Nos vale Luego Tenemos aquí La cintura En la cintura ¿Vale? Bueno pecho Podríamos mirar hacia abajo Aquí perfectamente Ya os digo Cuando arreglemos el tema Del cuello Bueno no quería irme Bueno no quería irme Sin enseñaros Después de haber metido El pec En el agua caliente El cómo se va A mover la cabeza En realidad Fijaos Lo bien que sube ahora Y lo bien Que va a bajar Fijaos Ahora sí que baja abajo Perfecto Ahí lo veis Ahí lo veis A ver ahí Exactamente Está maravillosamente ¿Vale? Ahí abajo Al medio Lo podéis poner Justo así ¿Vale? Queda fantástico Y para atrás Fijaos Hasta arriba Hasta arriba Así Así Y maravilloso Espectacular Pues eso Si os llega con ese defecto La figura Lo metéis en agua caliente Y arreglado Vamos a poder mirar Más para abajo Pero bueno Así fijaos la postura Que puede llegar a tener De Te voy a sacar las tripas Ah 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 Es que tiene cara de malo Tiene cara de muy malo Vale Subimos Vamos a ver hasta donde puede subir El pecho Eso es En plan Ah 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 Soy muy malo Ah 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 Se me va la pieza Muchísimo Vale Lo ponemos aquí Ya está perfecto Muy bien Aquí En cintura Epa 360 grados De cintura Muy bien Aquí En lo que sería El muslamen El muslamen Lo giramos Ah me he partido la pierna Y lo ponemos bien Vale Doble articulación también En la rodilla A ver Eso es Hasta donde Fíjate Madre mía Superman Chorizo con pan Le podemos poner volando A los Superman Y obviamente Damos la vuelta Aquí sí que tiene Vale En el gemelo Se puede 360 grados En el tobillo Igual Los tobillos De esta serie Son bastante Particulares Y la Vamos Partirse el tobillo Lo puede hacer perfectamente Ahí está Pero bueno Ahí lo tenéis Muy bien Perfecto O sea En esto Ha estado Muy bien Anticulaciones Me ha gustado Como casi todas las DC Collectibles Pintura muy bien Y ahora vamos Al tema De la escala Vamos a ponerlo Con otros compañeros Y a ver Que tal Se ve Esta figura Y aquí Le tendríamos Con Batman Y Red Hood De la misma línea DC Collectibles Es un pelín más alto Que Batman Y un poquito Más también Que Red Hood Así que Esa cabeza que tiene Pues Hace la diferencia Vamos a verlo Ahora con Otras dos figuritas A ver que tenemos Por aquí Mira pues Tenemos a Broly De S.H. Figurarts Ahí está Que obviamente Broly es muy tocho Y a Goku Blue Vale Que este ya es más Estatura media A ver si no me cae Ahí está Vemos que Está entre medias De los dos Quedaría Más o menos Bueno no quedaría bien Con Broly Porque Broly se supone Que es súper mega tocho Así que bueno Aquí veis que No funcionaría Vale Vámonos con los siguientes A ver Siguientes ¿Dónde estáis? Aquí vamos a poner A Vegetta Super Saiyan 4 De A ver si se quiere estar Ahí estamos De Dragon Stars Y A nuestro amigo Black Panther De Marvel Legends Obviamente Sigue siendo Una escala mayor Se supone Bueno Que Vegetta Es bajito O sea Quedaría bien Realmente Si lo pensáis Vegetta es bastante bajito Quedaría bien con siniestro Pero Creo que Black Panther Da un poco más de talla En realidad Si lo ponemos de pie totalmente Aquí lo tengo puesto En una pose súper chuli Y súper divertida Pero si le ponemos De pie totalmente Estiradito Y demás Fijaos por donde le llega O sea Es que sigue siendo ridículo Le saca una cabeza Es como si me diera Dos metros Sinestro Y Aquí nuestro Black Panther Pues un 80 Pero en realidad no es así Así que eso sería Por parte del tamaño Y Llegamos A las conclusiones Finales De esta figura Creo Para mí Que es una figura Que si te gusta El mundo de DC Si te gusta Green Lantern Y te gusta Sinestro Como villano No debería faltar En tu colección Ya que He visto Lo que había De Sinestro Hasta la fecha Y la verdad que Por mucho Esto es Lo mejor que hay Si tenéis Algún tipo De duda Me lo dejáis En los comentarios Yo estaré encantado De contestaros Y por mi Parte Creo que ya es Todo lo que Podía deciros De esta figura Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Dar a la campanita Si no lo habéis hecho Para que os avise De próximos vídeos Que vayan saliendo Y seguidme Y seguidme En las redes sociales Sobre todo En Instagram Que es donde Estoy más activo Y estoy subiendo Más fotos De más figuras Que saldrán Próximamente En el canal Así que Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista Chicos Adiós 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 Adiós